...está todo igual. Aquí debo decir que el trayecto fue medido desde el año anterior por un medidor de nivel A de Limes. Este es el máximo nivel que hay de certificación y eso nos da el crédito tanto para que si se rompe un récord nacional, que en nuestro caso sería un récord latinoamericano, como para quienes califiquen para el maratón de Boston, todo tiene absoluta validez. Tenemos medición certificada, cronometraje certificado y desde luego el aval de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo. Entonces el maratón cumple con todos los requisitos de cualquier maratón internacional, sin faltar ninguno. ¿Quiénes han ya confirmado de los corredores élite que incluso pudieran pensarse irían por el récord? Sí, bueno, tenemos cuatro ganadores anteriores del maratón en la varonil, una ganadora en la femenil. Es un poquito difícil especular, está desde luego el imperdible Hillary Quimayo que nunca va a fallar aquí. Yo hablé con él la semana pasada y me dice que se ha estado reservando. Últimamente había corrido muchos maratones, se ha estado reservando porque le atrajo mucho la bolsa. Aquí quiero señalar algo que comentaba antes. Viene un equipo de corredores de Ecuador, de Colombia, otro de Venezuela y viene un corredor cubano. Y la razón por la que vienen ellos es que conocen de la certificación del maratón, saben lo rápido que es el maratón y vienen para tratar de dar las marcas que les piden en sus países para ganar el derecho a representar a sus países en el Maratón Panamericano de Toronto. Entonces es un incentivo que desde luego no depende de nosotros, es un incentivo no económico, pero de ganar el derecho a representar a sus países a nosotros nos da mucho gusto, nos honra mucho que en cierto sentido nos hayan elegido como el maratón de todos los demás países donde podrían ir para ir a dar sus marcas, para clasificarse para el Maratón Panamericano. El maratón en este sentido, debo decir, ha trascendido a nivel internacional desde que Hillary Quimayo corrió aquel 208.17 en el 2011, desde que nos vinieron a entrevistar desde Argentina, desde que el documental se manejó en toda América Latina, el maratón se posicionó. Sin duda es el maratón más rápido de América Latina y por esa razón tenemos esta solicitud de estos corredores. Muchas gracias por ahí, corredores laguneros, ¿qué vamos a esperar de ahí? Bueno, no tengo los nombres, pero lo que sí sé es que tenemos 1,543 corredores laguneros, el año pasado fueron como 1,100 o 1,150, la participación de corredores laguneros es muy alta, no tengo conmigo la lista, pero sí desde luego va a estar una gran mayoría. Este es un récord, nunca habíamos tenido tantos corredores laguneros como este año. Sin duda un elemento a seguir es un lagunero octavo, es el neoyorquino chichista. Sí, cómo no, él está inscrito entre los corredores élite, sí, él hizo una muy buena marca el año pasado, hay una corredora francesa, Melisandre, y no me acuerdo su apellido, que ella hizo un 2.46 el año pasado, también viene. Sí tenemos corredores que van a dar muy buenas marcas, sí hay referencias muy importantes. También por ahí, coméntanos un poquito del mariscal, en este caso, con la del Estado de México. Esto es muy interesante, en este mismo lugar donde estamos unos pocos metros más allá, Dulce María Rodríguez, en el año 2005, entonces tenía probablemente que 30 y pocos años, ella corrió 2 horas 29 minutos 0 segundos, que es el cronometraje más rápido que una corredora mexicana ha corrido en México. Solo hay una marca más rápida, 4 segundos más rápida, el maratón de Mazatlán, Dorota Gruca, una polaca, pero corredoras mexicanas corriendo en México, nadie ha corrido más rápido que ella. Ella empezó a correr a los 26 o 27 años, no empezó a correr joven, entonces hizo muy buenas marcas, como digo, corrió aquí ese 2, 29, 0, 0. Ella ha corrido 12 maratones en total, su mejor marca le hizo el maratón de Chicago en el año 2006, hizo 2, 28, 56. El hecho es que de los 12 maratones que ha corrido, 3 han sido fuera de México, y de los 9 que quedan, 4 los ha corrido en Lala. 2 veces ha sido segunda, 2 veces lo ha ganado. Para nosotros es un gusto enorme reconocer a Dulce María Rodríguez, porque es de las atletas conscientes que con su participación, ellas vienen a ayudar y apoyar a que crezca el maratonismo mexicano. Nos da mucho gusto, y yo comentaba hace un momento, que a la hora que le participamos, que iba a recibir este reconocimiento, ella reaccionó muy emotiva, muy emotiva, y al mismo tiempo nos pidió que le inscribiéramos. Ella en este momento tiene 42 años, sin embargo y curiosamente había dejado de correr 2 o 3 años, a principios del año pasado empezó a correr de nuevo, ganó el maratón de Guadalajara, ganó un medio maratón en Guadalajara también, y esto me trae a la memoria el recuerdo de Andrés Espinosa, ustedes se acuerdan de Andrés Espinosa, Andrés Espinosa es un coahuilense de Monclova, que él a los 36 o 37 años dejó de correr, no dejó de correr del todo, pero a los 40 años regresó a correr, y en el maratón de Berlín corrió 2.08.46, que es el récord mundial para coladores másteres, en Berlín a los 40 años Andrés Espinosa, hizo la mejor marca de toda su vida, 2.08.46, entonces esto que está pasando con Dulce María, que está regresando después de 3 años de receso, a pesar de que tiene 42 años, yo pienso que Dulce María va a estar entre las contendientes, el problema que tenemos es que no sé cómo le vamos a hacer, quisiéramos que ella diera el disparo de salida, pero no lo va a poder dar porque va a correr y no quiere perder tiempo, pero es un gusto muy grande para nosotros tener a Dulce María Rodríguez en este maratón, en esta ocasión. Muchas gracias. Gracias, gente.